La Basílica de la Virgen de los Desamparados acogió la vigilia de oración del mes dirigida a los jóvenes de la diócesis. Se trata de la última vigilia joven antes del verano, que volvió a celebrarse en su escenario tradicional tras varias celebraciones en la Iglesia de San Lorenzo de Valencia. También recuperó su horario habitual, las 10 de la noche, tras haberse levantado el toque de queda. En la organización del encuentro, junto a la Delegación de Juventud, colaboró la Delegación de Misiones con la finalidad de darle a la convocatoria un sentido misionero, recordando a los jóvenes que también en verano deben ser misioneros, bien a través de las iniciativas organizadas en territorios de misión o bien en la propia diócesis, en actividades como Campamentos de Misión Joven, que se celebrará del 12 al 18 de julio en Sinarcas.